El senador Iván Cepeda calificó un informe en el que la revista Semana reseña la actividad de las disidencias de las FARC y otros grupos de narcotraficantes, concluyendo que se trata de refundar la guerrilla como un intento por crear la sensación de que no ha habido proceso de paz justo cuando las FARC sin armas llega al Congreso. El un informe de la revista Semana titulado El plan para refundar las FARC revela supuestamente que 4.000 disidentes de la antigua guerrilla se están reorganizando en 18 departamentos del país para crear un nuevo grupo armado. La nota periodística identifica a 29 grupos disidentes con estructura de mando y control en 120 municipios en donde históricamente las FARC tuvieron presencia político-militar. Gentil Duarte, comandante del Frente Primero y quien se apartó del proceso de paz radicalmente, él sería el hombre clave en la reedición de las guerrillas. Consultado por Noticias Uno, el senador Iván Cepeda dijo desde el exterior que hablar de la reorganización de 4.000 disidentes de las FARC busca deslegitimar al nuevo partido presa alternativa y al proceso de paz cuando decidió dejar las armas. Ese dato contrastaría evidentemente con el hecho de que se ha producido un descenso innegable en los índices de violencia en los municipios en los que hacía presencia las FARC. Así que, a mi modo de ver, se está intentando aumentar cifras, generar una sensación de que no ha habido una efectiva desmovilización de la guerrilla con el propósito probablemente de volver a reeditar una política de seguridad democrática. Señaló que coincidencialmente el informe, probablemente con datos oficiales, se conoce cuando miembros de las FARC se van a posesionar el próximo 20 de julio. Llama poderosamente la atención que a pocos días de la posesión del nuevo presidente de la República, Iván Duque, se estén produciendo informes en los cuales a todas luces se maximizan unos datos y se oculta una realidad fundamental. La guerrilla de las FARC dejó de existir, se ha convertido hoy en un partido político. Agregó que se busca debilitar a los jefes de fuerza alternativa. Pues, por supuesto, va en contra de esta nueva formación política y es parte de una campaña, repito, de propaganda que intenta precisamente debilitar esa opción. Sin embargo, Cepeda no escartó que es combatiente y estén retomando las armas ante el incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno. Para contrarrestar ese fenómeno es cumplir a cabalidad el acuerdo y garantizar la reincorporación de cada una de las personas que pertenecieron a esa organización. El senador Cepeda agregó que todo grupo ilegal con alianzas del narcotráfico debe ser combatido por el Estado.